Hola, amigos. Aquí ya preparados para ver la quinta declinación. Venga, vamos a verlo. Mira. Está aquí, está aquí. Mira. La quinta declinación lo que contiene son palabras femeninas. Vamos a verlo. Singular. Aprendéis de memoria. Es, es, em, ei, ei, e. Plural. Es, 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 erum, ebus, ebus. Eso es todo lo que tenéis que saber de la quinta declinación. Ahora sí, vamos a insistir un poquito más para reafirmarla. Singular. El nominativo es, vocativo igual, es. Acusativo, siempre con m. Aquí es, em, igual que en la tercera declinación. Pero el genitivo es, ei, el dativo ei, igual, ablativo, e. Por lo tanto, el enunciado de esta declinación es, es, ei, como dies, diei, que es un buen paradigma. Y el plural es, el nominativo, es vocativo, es acusativo. Son los tres casos iguales. Genitivo, pues tenemos aquí el rum, la r, esta tan característica del genitivo plural, erum. Y el dativo y ablativo, pues son iguales. Ebus, en lugar de ibus, como la tercera, es ebus. O sea, si habéis aprendido las declinaciones anteriores, ya se identifican fácilmente los casos. Voy a decir algunas cositas de esta declinación. Lo voy a ir leyendo. Mirad. Como tiene muy pocos sustantivos, no está de más aprender los más usados, que son estos cinco. Mirad. Spez, spei. Genitivo, ei, de la quinta, ¿vale? Spez, spei. Esperanza. Spez, 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 ei, ei, genitivo, de la quinta. Esto significa apariencia, aspecto. Fa, ki, es, fa, ki, ei, ei, de la quinta. Esto también significa apariencia, forma. Hay en español muchas palabras que se deducen que vienen de fa, ki, es. Pues, la faz, ¿verdad? La cara, la cara, es el aspecto, la apariencia. Facial, una crema, facial, sabemos que es de la cara. Ahora, he puesto aquí dos rodeadas de verde, porque voy a decir algo de estas palabras. Pues, de diez diei, día, lo único que os tengo que decir es que esta palabra es femenina, como todas. Pero, en singular, puede ser masculina o femenina. Esto, ahora mismo no importa, pero, a efectos prácticos, es importante por el adjetivo. Porque puede ir con un adjetivo que sea masculino. Y eso ya, poquito a poco, iréis viéndolo. En cuanto a res, rey, es una palabra comodín, como en español. Significa cosa. Por lo tanto, se puede traducir por cosa. Pero, también se puede traducir por cualquier palabra que se pueda sustituir por cosa, según nos venga bien para el contexto. Y, aparte, con la palabra res, hay expresiones hechas, que vamos a ver ahora mismo, son tres. Bueno, yo he puesto tres, pueden haber más. Y que hay que aprender de memoria. No viene mal aprender las de memoria, mejor dicho. Y, bueno, voy a repetirlo. Lo tengo escrito aquí. Mirad. Sobre res, res, rey, significa cosa. Pero, se puede traducir por cualquier palabra, cualquier cosa, según a lo que se refiera. ¿Veis? He puesto aquí, es una palabra comodín, como en español. Y, luego, las expresiones hechas están, res, pública. Literalmente, sería la cosa pública. Pero, conviene traducirla por república. ¿Veis? De ahí viene la república. Es la cosa pública. Lo que la autoridad hace para el pueblo. Estado, bien común. Res adversae. Es otra expresión hecha. Esto está en plural. Significa, literalmente, cosas adversas. Pero, a la hora de traducir, traduciremos circunstancias adversas. Recordad esto. Res adversae. Circunstancias adversas. Y, por último, res secundae. Cosas segundas. Pero son circunstancias favorables. Recordad, secundae, son favorables. Y adversae, adversas circunstancias. Y lo de diez de ahí, que ya lo he dicho, que en singular, aunque todas estas palabras son femeninas, diez, en singular, puede ser también masculino. Lo cual es significativo a la hora de que concuerde con el adjetivo. Que puede ir también en masculino. ¿Qué más? Se me ocurrió poner aquí estas frases. Porque a estas alturas, ya hemos visto las cinco declinaciones, mens sana, incorpore sano. Todo el mundo sabe lo que significa. Mens, mentis, nominativo. Sana, otro nominativo que es un adjetivo. Mens sana, sería sujeto. In, es una preposición de ablativo. Y corpore y sano, pues también son ablativo. Corpus, corporis, ablativo e, de la tercera. Y sano es un adjetivo. En este caso, está declinado por la segunda declinación. Hablativo, pues claro, mente sana en cuerpo sano. Complemento circunstancial. Y esta otra expresión, alea y acta, es la que dijo César en la guerra de las Gáneas. Alea significa realmente dado. Los dados que se echaban para la suerte, para probar la suerte. Eso la dejo para vosotros. A ver de qué viene cada palabra, lo buscáis en el diccionario. Y a ver si me dais el análisis sintáctico de esta expresión tan conocida. Bueno, pues con esto ya hemos visto las cinco declinaciones. Procedemos a hacer algunas frases. Haremos seis en total. Y luego os dejaré también algunas ya para que las hagáis vosotros. Bueno, empezamos. La leo. La primera. Os digo el verbo pugnavant. Es un pretérito imperfecto. El verbo pugno. Os lo traduzco. Luchaban. Ya veremos los verbos. Vamos a ver ahora de qué viene cada palabra. Eso es lo primero. Milites viene de miles militares. Milites. Si os estoy dando genitivo is, ya sabéis que es de la tercera. Ya podéis ir pensando que puede ser milites. Cum es una preposición de hablativo. Significa con. Spee. La he puesto en rojo porque es una palabra de la quinta declinación de la que estamos viendo. Viene de spes, spei, beis, ei. Significa esperanza. Bueno, milites significa soldado. Y pugnavant es luchado. A veces solamente con decir el significado de la palabra sale la oración porque esto no es matemática. Aquí cuenta mucho la intuición también. Mirad. Soldados con esperanza luchaban. ¿Veis? Milites. Bueno, pero vamos a hacerla como es debido. Milites. Si esto viene de miles militis, el acusativo plural y el nominativo plural de la tercera termina en es. ¿Verdad? Bueno, pues aquí obviamente es el nominativo sujeto en plural. El verbo está en plural. Necesita un nominativo plural. Pues lo ponemos. Milites es... A ver, ¿cómo hago sin borrar aquí? Sería... Y este bolino y este rotulador no escribe. Nominativo sujeto. Bueno, ahí está. Pues si esto es una preposición de hablativo y spee viene de la quinta, tiene que ser hablativo. Vamos a repasarlo aquí. Mirad. Spee es spei, hablativo spee. ¿Vale? Pues entonces, cun spee sería... A ver si escribo. Hablativo complemento circunstancial. Vale. Pues nada, la traducción ya la dije. Los soldados luchaban con esperanza. Venga. Pasamos a la segunda. Acua res vitae necessaria est. Verbo. El verbo ser en tercera persona en el singular es. Por lo tanto, es una oración copulativa, lo cual quiere decir que su complemento va en nominativo y se llama predicado nominal. Bueno, empezamos viendo de qué viene cada palabra. Acua. Viene de a, ae. De la primera. Agua. Res. Igual que antes. De la quinta. ¿Veis? Res. Rey. Y significa... ¿Os acordáis? Cosa. Pero se puede traducir por cualquier cosa. Miramos a ver lo que puede ser res. Vamos a mirarlo. Mirad. Todo lo que puede ser res. Puede ser nominativo en singular. Y también puede ser del plural, nominativo, vocativo y acusativo. Vitae. Viene de vitae, vitae, que sabéis, de la primera declinación, vida. Necesaria es un adjetivo. Viene de a, ae, de la primera también. Necesaria. Pues venga. Vamos a hacer el análisis. El verbo está en singular. Es. Por lo tanto, hay que buscar una palabra que sea un nominativo y singular para que sea el sujeto. A ver, ¿qué palabra hay ahí que pueda serlo? Está clarito, ¿verdad? Es agua. Agua. Agua de la primera. Entonces, agua es el nominativo sujeto de esta oración. Ya tenemos agua, el agua y es, el verbo. El agua es. Entonces, ¿qué viene ahora? El predicado nominal. Tiene que haber ahí una palabra que también sea como el nominativo sujeto. Nominativo, pero predicado nominal. Y que también sea femenina, como agua. ¿Qué palabra será? Y sobre todo, si es un adjetivo, porque los predicados nominales normalmente son adjetivos, porque dicen algo del sustantivo. Pues es esta. Necesaria. El agua es necesaria. Necesaria, pues ya hemos visto, es nominativo. Pero, en este caso, es predicado nominal. Bueno, vamos a ver qué hacemos con el resto. Aquí tenéis que prestar un poquito de atención. El agua es necesaria. Y ahora tenemos cosa y vida. Vita, vitae. De la primera declinación. Ae puede ser genitivo o dativo. Si fuese dativo, tendríamos que traducir para la vida. Entonces sería necesaria para la vida. Imagina que fuese genitivo. Necesaria de la vida. Para nada. ¿Verdad que no? Entonces, vitae es un dativo. Es un dativo complemento indirecto. Entonces, ya tenemos. El agua es necesaria para la vida. Ahora, ¿y qué hacemos con res? ¿Qué será? ¿Qué será res? Vamos a mirar otra vez. A ver qué puede ser res. Podría ser un nominativo singular, sujeto o predicado nominal. Y de hecho, eso va a ser. Es nominativo en esa oración que tenemos. ¿Y cómo aquí un nominativo? Pues es un nominativo porque va con necesaria. A ver si me cabe aquí. Va con esto. Aquí tenemos ya algo que se sale de la norma de lo que hemos visto hasta ahora. Tendríamos entonces que el agua es una cosa necesaria. Y el dativo va en medio. Va separando el predicado nominal, el sustantivo, del adjetivo. Entonces, res sería también un nominativo predicado nominal. Bueno, yo esta frase la he sacado directamente de un libro antiguo. Yo, si os hubiera querido facilitar las cosas, pues simplemente hubiera puesto vitae después. Hubiera puesto agua res necesaria vitae est. Y hubiera sido mucho más fácil. Pero también tenéis que ver que hay veces que entre el sustantivo y el adjetivo puede interponerse cualquier otro caso, como es aquí. Entonces, vamos a repetirla otra vez. Acua es nominativo sujeto. Es el verbo copulativo que nos pide un predicado nominal. Y el predicado nominal, el nominativo es res necesaria, que van separados por un dativo. Dativo complemento indirecto. El agua sujeto es verbo necesaria para el predicado nominal. Perdón, una cosa necesaria para la vida. Y ahora ya, para afinar más, en vez de res, podíamos traducir un elemento necesario, algo necesario. En definitiva, una buena traducción sería, el agua es un elemento necesario para la vida. Bueno, ahí queda eso, para que ya por vuestra cuenta la miréis. Vamos con la tercera. Rem familiarem maxima dilioventia curabit. Empiezo con el verbo es cuido. Es un pretérito perfecto de indicativo del verbo curo, que significa cuidar. Es cuido, significa, está en singular, ¿verdad? Pues tenemos que buscar un nominativo sujeto en singular. ¿Dónde está? Me parece que no hay. Hay oraciones que no llegan sujeto. Porque, mira, si yo traduzco, esto podía aparentemente ser un sujeto. La mayor diligencia, cuido... No, no, no pega. ¿Por dónde empezamos si no hay sujeto? Pues por el verbo. Quien sea. Cuido. ¿Qué cuido? Tenemos que buscar un acusativo complemento directo. Y eso ya es lo más fácil, porque en todas las declinaciones terminan en M. M y M. Esto significa cosa, ya lo sabéis, de res, rey. Y familiarem, que significa familiar, pues viene de la tercera is. Esto es, entonces, hemos dicho, un acusativo complemento directo. La cosa familiar. Esa sería la traducción más básica. La traducción literal, se dice. Máxima diligencia. Son dos palabras que vienen de la primera declinación. Por lo tanto, puede ser o nominativo o ablativo. La A. ¿Singular? A. Como nominativo sujeto no puede ser, pues tiene que ser un ablativo. Ablativo. Que es un complemento circunstancial. Y como no lleva preposición, le vamos a poner la preposición que nos venga bien. Hemos dicho que no hay sujeto. Alguien, quien sea. Vamos a ir al verbo. Cuidó. Ya vimos antes que no tiene sujeto. Quien sea, cuidó. Ahora tenemos que ir al complemento directo. Que cuidó, quien sea. Rem familiaren. Es acusativo complemento directo. Termina en M. Como en todas las declinaciones. En singular. La cosa familiar. Teníamos luego. Máxima diligencia. Que terminan en A. Son de la primera declinación. Por lo tanto, es ablativo complemento circunstancial. La traducción de este complemento circunstancial depende del contexto. Es decir, la preposición. Alguien cuidó la cosa familiar con la máxima diligencia. Esa es una traducción totalmente literal. Literal es cuando traducimos palabra por palabra con el significado que nos da el diccionario o con el que conocemos. Pero una palabra en latín se puede traducir en español de varias maneras y las podemos adaptar al contexto. Entonces vamos a hacer una traducción un poquito más libre. Vamos a mejorar esta traducción. Alguien cuidó, ren familiar en vez de la cosa familiar, los asuntos familiares, aunque lo pongamos en plural, no importa. Con la mayor diligencia, con la mayor preocupación, con el máximo cuidado, con el mayor celo. Por eso existen muchas versiones de los distintos textos traducidos al español. Alguien se preocupó de los asuntos familiares con el máximo celo. Por ejemplo, esa es la traducción que haría yo. Y ya, ya hemos terminado las tres frases que tengo en esta pizarra. Hay otras tres más en otra pizarra, así que voy a cambiar y ya las vemos. Y damos por finalizada la clase de hoy. Mirad, leo la primera. Aquí dice In rebus secundis, multos, amicos, abedis. ¿Por dónde empezamos? Pues por ver, por saber de qué declinación viene cada palabra. Aquí tenemos rebus, que viene de res rei. Viene de la quinta. Y rebus de la quinta. ¿Qué podrá ser? Vamos a verlo aquí. Mirad, aquí la he puesto ahí. La quinta declinación, aquí lo tenéis. Puede ser o dativo o hablativo plural. Lo cual quiere decir que es un complemento indirecto o un complemento circunstancial. ¿Vale? Estamos viendo de qué declinación viene cada palabra. Secundis, que significa segundo o próspero, viene de usqui, viene de la segunda declinación. Multos y amigos, mucho, amigo. Las dos vienen de la segunda declinación. Este es el adjetivo y este es el sustantivo. Y haberis, del verbo adeo, es un futuro. Nunca ha salido un futuro. Pero tendrás, segunda persona, tú tendrás. Ahora vendría a ver el análisis sintáctico. Es decir, la función que desempeña cada una de estas palabras en la oración. Eso es el análisis sintáctico. Lo primero, el sujeto. Pues ya os digo de antemano que, lo estáis viendo, esta oración no tiene sujeto. Aquí no hay ninguna palabra que pueda ser un nominativo. Singular, ni plural tampoco. Empezamos con el verbo, entonces. Tú tendrás. Tú tendrás. Nos vamos ahora al complemento directo. ¿Qué tendrás? Multos y amigos. Es un acusativo. Complemento directo. De la segunda declinación. Pues ya tenemos. Tú tendrás. Muchos amigos. Y os va a encantar esta frase porque dice una gran verdad. Y algunos seguro que lo habéis comprobado. Tú tendrás. Muchos amigos. In rebus, secundis, in, en, en, en las circunstancias prósperas. Porque ya quedamos en que rebus era hablativo, complemento circunstancial. Secundis, la terminación is, es también hablativo, complemento circunstancial. De la segunda declinación. Entonces, ya está hecha la frase. Tenemos que tú tendrás muchos amigos en las circunstancias prósperas. Recordad que esto era una expresión hecha que se construye con res, rey. Entonces, esto es el hablativo complemento circunstancial. Bueno, pasamos a la siguiente, que es parecida a esta que acabamos de ver. In rebus, adversis, veros, amigos, nosques, es igual. La sintaxis es exactamente igual. No lleva sujeto, igual que antes. El sujeto es tú. Esto es otro futuro. Es completamente diferente de este. Pero es que hay distintos tipos de futuro. Ya lo veremos en el verbo. Así que yo os digo ya, la traducción es tú conocerás. ¿Qué conocerás? Os, os, acusativo plural. Acusativo complemento directo. Verdaderos amigos. ¿Qué significaba la expresión res adversae? Pues, circunstancias adversas. Y con el in, en. Entonces, esto es también un hablativo complemento circunstancial, como antes. Hablativo complemento circunstancial. In rebus adversis, en las circunstancias adversas. Entonces, tú conocerás a los verdaderos amigos en las circunstancias adversas. Y en realidad, esto lleva aquí un ser. Entonces, la oración quedaría, en las circunstancias prósperas tendrás muchos amigos, pero en las circunstancias adversas conocerás los amigos de verdad. Esa puede ser una buena traducción. Entonces, ¿vamos a traducirlo todo junto otra vez? Quedaría. Voy a hacer una traducción libre. Mi traducción sería, en las circunstancias prósperas tendrás muchos amigos, pero, en las circunstancias adversas, conocerás a los amigos verdaderos, a los amigos de verdad. También se podría traducir así. Ya os dije antes que el latín admite muchas traducciones. Cada persona tiene su forma de traducir. Venga, vamos con la última. Rem familiarem maxima diligentia curavit. ¿Notáis algo en esta frase? Bueno, a ver quién se da cuenta. ¿Por dónde empezamos? ¿Por el verbo? Curavit. Cuidó. ¿Hay sujeto? No, no, no hay sujeto. Ya os lo digo yo. No hay sujeto explícito. ¿Sí? Explícito que esté en la oración. Hay un sujeto implícito. ¿Vale? Que es el. El cuido. ¿Qué cuido que hay aquí que esté en acusativo? Pues, renc y familiarem, que significa situación familiar, asuntos familiares o cosa familiar, si queremos hacer una traducción literal. Máxima diligentia. La a de aquí y de aquí. Como ambas palabras son de la primera declinación, tienen que ser hablativo, porque nominativo sujeto no hay. Entonces, esto es un hablativo complemento circunstancial. Vamos a poner el análisis. Curavit es el verbo. Cuidó. ¿Qué cuido? Los asuntos familiares. ¿Se puede traducir así también en plural? Complemento circunstancial, acusativo, complemento, directo. Máxima diligentia, complemento circunstancial. Hay que traducir con una preposición. ¿Con cuál? Con con. Hablativo. Complemento circunstancial. Con con. ¿Vale? Bueno, pues ya está. Bueno, pues ya veis que este día os he querido transmitir la idea de que el latín, tiene una traducción literal, que es ir traduciendo palabra por palabra y dando a la palabra el significado que conocéis. Pero no siempre quedan las frases con sentido o bien traducidas cuando se hace así. Por eso aplicamos nuestra imaginación y hacemos nuestras traducciones que no son totalmente literales. Se llama traducción libre. Hay que hacer uso de la intuición o la imaginación de cada uno y darle un sentido a la oración, aunque no se traduzca literalmente con el significado que habitualmente se le otorga a esa palabra. Me es complicado expresar esta idea, pero me habéis entendido perfectamente. Por cierto, esta última frase que hemos hecho, la habíamos hecho ya antes. Eso es de lo que os teníais que haber dado cuenta. Imagino que os habéis dado cuenta. Por último, ya que estamos hoy de expresiones y de frases, voy a explicar un poquito esto. Esto que he puesto aquí, que se me ocurrió escribirlo. El carpe diem. Carpe diem. Continúa. Cuán mínimo. Sentias. Postero. Os lo voy a explicar. Mira, carpe es un verbo, es un verbo que significa quemar, consumir. Como ya sabemos, puede tener muchos significados. Literalmente es quemar. Nosotros traducimos por consumir y habitualmente se dice vive, vive este día. Consume este día. Ahora, cuán mínimo es una expresión hecha, significa lo menos posible. Sentias es un verbo presente de subjuntivo, significa sentir, obviamente. Y postero significa siguiente. Y también significa el próximo día, o el porvenir, o el futuro. Pero, veis, o estoy corroborando todo lo que os acabo de decir, que esta oración, si se traduce literalmente, no tiene mucha gracia. Literal. Consume el día. Lo menos posible que sientas lo siguiente. ¿Verdad que suena fatal? Pues la traducción de esto buena sería, dedícate a vivir el día, el día de hoy. Dedícate a vivir el día de hoy. Y preocúpate lo menos posible en lo que habrá de venir, o en el día de mañana. Os puedo dar unas cuantas traducciones libres, la que más os guste. Pues bueno, eso es el famoso Carpe Diem. Y ya sí, aquí dejo ya la clase por hoy. Ha sido una clase un poco variada. Hemos metido algunas expresiones y además hemos terminado la quinta declinación. Os quería decir, si para el próximo día queréis que hagamos un texto para practicar con todas las declinaciones, o si paso ya directamente a los adjetivos. Otra cosa que os quería decir, que para los adjetivos hay que saberse muy bien las tres primeras declinaciones. Porque hay adjetivos de tres clases, pero todos se construyen con las tres primeras declinaciones. No hay adjetivos ni con la cuarta ni con la quinta. Ahora sí. Nada más por hoy, que estéis bien. Y aquí me despido ya de vosotros. Hasta el próximo día, dejadme eso en los comentarios. Hasta el próximo día, dejadme eso en los comentarios. Hasta el próximo día, dejadme eso en los comentarios. Hasta el próximo día, dejadme eso en los comentarios. Hasta el próximo día, dejadme eso en los comentarios.